Si hay una tradición en esta época del año tan consolidada o más como las 12 uvas de la suerte, las reuniones con amigos y familiares o los regalos navideños, es la de proponernos a nosotros mismos una serie de metas que alcanzar durante los próximos 12 meses. En este gallinero no sabemos adivinar el futuro, aunque nos atrevemos a vaticinar que quizá algunas de ellas no se cumplan. Comer mejor, más sano suele ser una de ellas. Y quien sí puede adelantarnos, que cabe esperar del recién estrenado 2023 en cuanto al cómo comemos precisamente, es Aitor Sánchez, que nos acompaña ya en Las penas se van llantando. Hola Aitor, muy buenos días. Buenos días Laura, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Feliz año. Muy bien, sí, sí, vamos, empezando aquí con muchas ganas y hay que tener en cuenta que, aunque todo el mundo está hablando de nuevos propósitos, también nos llegan nuevas tendencias alimentarias. Ah, bueno, claro. Y cada enero hacemos esta especie de porra, ¿no? A ver, ¿cuáles van a ser los productos, los nutrientes, las innovaciones y esas nuevas ideas candidatas para consolidarse a lo largo del año? Vamos, lo que viene siendo la lotería de las tendencias en nutrición. Bueno, uno de los aspectos que se está repitiendo mucho últimamente es que la gente está buscando incluir proteína en todos. ¿Seguirá siendo así en 2023, Aitor? Vamos, todo indica que sí, porque estas tendencias acerca de un nutriente principal, como son los hidratos, las proteínas, las grasas, suelen durar varios años, no es pasajero. Por ejemplo, en los años 80 y 90 lo que se puso de moda era que todo era bajo en grasas. Luego, durante los últimos 10 años hemos tenido muy presente toda esta tendencia del bajo en hidratos de carbono, especialmente con esta persecución que hemos tenido del azúcar. Y ahora vivimos en la época del todo alto en proteína y esperamos que, como mínimo mínimo, siga dos o tres añitos más. ¿Y por qué se está fomentando tanto la proteína? Pues porque confluye un poco de todo. Por un lado tenemos que la proteína ya no es tan perseguida como en el pasado, donde se solía decir algunas barbaridades, que era un nutriente muy dañino y peligroso. Luego también existe una tendencia bastante marcada de objetivos nutricionales, como la ganancia de masa muscular, que está de moda, donde la proteína juega este papel fundamental. También que muchas dietas orientadas a pérdida de grasa incluyen más cantidad de proteína porque sacia. Pero hay que recordar que, aunque esté de moda, no está justificado tomar más proteína en población general. Es que tomamos, además, mucha más de la que necesitamos, más que en toda nuestra historia. Y hemos pasado de los 60 gramos de los años 60 a tener actualmente una ingesta de 80 gramos de proteína. Así que no, no estamos faltos de proteína. Además que la proteína suele ser un nutriente que solemos incluir en España a partir de mucha carne o embutido, ¿no? Efectivamente, es que también tenemos esta observación importantísima. Si recomendamos a secas tomar más proteína, en un país que consume tanta proteína animal, lo que cabe esperar es que la gente coma más carne, más queso, más huevo. Es improbable que la gente vaya a aumentar la ingesta de proteína, yo que sé, a partir de pescado o de legumbre, que sería el escenario idóneo. Hablando de ese exceso de carne, otra tendencia de estos años ha sido el veganismo. ¿Esto va a seguir en crecimiento este año o ha sido solo, entre comillas, una moda? Bueno, pues seguirán creciendo sin duda porque el veganismo, de hecho, es la única corriente alimentaria que ha crecido de manera ininterrumpida, constante, durante las últimas décadas. No es una moda, es una tendencia robusta y firme. Mira, más que nada porque las motivaciones que defiende una dieta 100% vegetal, cada año es que están más en auge y más presentes en nuestra sociedad. Hablamos de explotación animal, de sostenibilidad y también de salud. Y son, básicamente, motivaciones que confluyen en esta postura ética y que hacen que el veganismo se vaya a desmarcar como una de las grandes tendencias, ya no solo del 2023, sino de toda esta década. Además, lo hemos visto en los supermercados, hemos podido ver muchas alternativas vegetales, hamburguesas, salchichas, veganas. ¿Son saludables estos productos, Aitor? Bueno, sí, han tenido un crecimiento enorme. Estos productos, hay que recordar que son más o menos igual de poco convenientes que las salchichas o las hamburguesas convencionales. No debemos confundir el término vegano como sinónimo de sano. Simplemente nos dice que está hecho sin ingredientes de origen animal. Pero un helado o un croissant vegano, pues sigue siendo un helado y sigue siendo un croissant. Lo que sí que es cierto es que estos productos están haciendo mucho más accesibles las dietas 100% vegetales. Y ojo, igual de accesibles que la dieta occidentalizada que llevamos, que es poco saludable. Y precisamente se debe a que estamos viendo que se lanzan productos como pizzas, como hamburguesas, que van justo ahí, donde faltaban en esos momentos sociales, que facilitan de algún modo un modo de comer más vegetal. Este modelo vegetal es además una de las claves que muchas veces se repite en los temas de sostenibilidad, que estando en esta crisis climática asumimos que seguirá siendo fundamental, entiendo. Bueno, sin ninguna duda. Es más, yo me arriesgaría a decir que la alimentación sostenible ya va a dejar de ser una tendencia para empezar a ser un eje constante. Sería un poco para que me entendáis como cuando hablamos de alimentación saludable. Es decir, ¿está de moda? ¿Es una tendencia? No, es algo ya como mucho más fijo que llevamos 10 años hablando prácticamente de alimentación saludable. Así que dieta y medio ambiente van a ir de la mano obligatoriamente en el futuro. De ahí que estos mensajes que estamos repitiendo tanto de consumir menos carne, de comprar alimentos locales y de temporada, o de gestionar el desperdicio alimentario, pues que estén tan presentes.